Muy buenas gente, bueno, la carrera no va a ser con cámara porque iba a ser una carrera comentada pero se me olvidó poner el micro, así que se me ve hablando sin que se escuche absolutamente nada, así que voy a dejar seguramente eso en negro, no sé si pondré algo, yo creo que lo voy a dejar en negro y ya está, tampoco molesta mucho. Y nada, habrá otra carrera que ya está grabada con micro, que os aviso fue la carrera justo después a la que vais a ver, así que está un poco la misma gente, que es bastante bueno eso porque el nivel era bastante alto y nada, ya os paso con la carrera y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser pronto seguramente. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.